La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba realizó durante el último quinquenio tareas de producción e investigación en maní, junto con Aceitera General de ESA. En un trabajo de intensa articulación público-privada, equipos de profesionales de las dos instituciones llevaron adelante en el campo escuela de la facultad tareas que arrojaron importantes conclusiones para su cultivo. Participaron también en este proyecto empresas como Colombo, Easy Agro, Geizcal, Prodeman, Criadero El Carmen, Rizobacter y Sumabío. La verdad que muy contento porque es mostrar resultados de un acuerdo, tener logros alcanzados, digamos, después de habernos planteado esas metas a través de un convenio y que hoy podamos ponerlo, digamos, a través de ustedes, al conocimiento de toda la sociedad, digamos, son resultados muy importantes que tienen que ver con el desarrollo y la instalación de un cultivo que tiene que ser parte de la rotación para los productores y sobre todo el centro norte de la provincia de Córdoba. Una facultad que, digamos, es la más grande del país, la más importante de Córdoba. No tenía este cultivo y de los más de 300 ingenieros agrónomos que egresan año a año, que tienen una oportunidad laboral en esto, que hoy tengan el cultivo, puedan trabajar en ello, puedan aprender, que la facultad haya podido también tener datos en cuanto a que este cultivo en un plan de rotación no afecta obviamente el recurso principal, que es el recurso suelo. Bueno, son todos datos muy importantes que son alentadores, que nosotros queremos que la comunidad los conozca para que este cultivo en el centro norte sea parte de estos logros, que no es solo, muchas veces se habla de la rentabilidad, que si bien es cierto, tiene otros, digamos, apéndices mucho más importantes. En el caso nuestro es lo educativo, la formación, la investigación, pero a su vez, desde el punto de vista de la producción, tenemos ahí un corte en el ciclo de las enfermedades, de las malezas, de las plagas, que también son importantes considerarles en un sistema productivo. Así que todos los resultados son públicos, las investigaciones, tenemos doctorados, tenemos trabajos de estudiantes de final de la carrera, tenemos presentaciones a congreso, publicaciones internacionales, y bueno, como te digo, estos resultados económicos, productivos, que son útiles para que le lleguen a los productores y que lo tengan en cuenta en su plan de rotación. Y como vos bien dices, va a permitir ampliar la zona productiva de Maní, ampliar, obviamente, ese volumen productivo que genera muchos recursos que luego son usados por los gobiernos a través de los ingresos y que son distribuidos a la sociedad para el sostenimiento de la gente que por ahí la está pasando mal. Es un momento, sí, muy importante para todo este convenio que se iniciaron hace, como decía Marcelo y Carlos, hace cinco años, cuatro campañas con cinco años de trabajo ininterrumpido y bueno, y que como dijimos, vamos por más. Todos los resultados que se han obtenido hasta ahora son muy buenos, por eso seguimos y bueno, y de acá en más son desafíos que empezamos a tener parte más de distintas cátedras, es decir, por ejemplo, ahora nos estarían haciendo falta, intercambiando con distintas cátedras, parte de la economía, parte económica de la parte para la gestión del cultivo y de la administración de una empresa o cómo insertamos, aprender, decir, económicamente, cómo insertar el maní en las distintas empresas y después también empieza el desafío, es empezar a tener desde un ente público, es tener una unidad de trabajo agropecuaria en la cual nos podamos estar midiendo y valorizando todo lo que estamos haciendo en el campo. Lo que habíamos soñado se cumplió, con creces, viendo los resultados, nosotros inicialmente queríamos traer el maní para demostrar que se puede insertar esta producción en un sistema productivo, regional, que sea rentable, sustentable y con la menor afectación posible del ambiente, y para ello necesitamos que la universidad lo validase y que a su vez nos permitiese formar jóvenes profesionales porque también nosotros necesitamos la incorporación de jóvenes profesionales y veíamos un déficit en la formación. Ese fue el inicio del proyecto, Marcelo lo entendió y bueno, hoy se ven los resultados, no solamente de la formación y la inserción de esta economía regional, sino también todo lo colateral de los doctorados, trabajos técnicos, bueno, y a su vez el nivel que ha tenido, que tiene y tendrá el campo de escuela hoy y en el futuro.